¿Son gente de fuera o dentro del gobierno? Las que en diálogo, la atención a los ciudadanos, el trabajo cotidiano, lo que estamos haciendo de seguir haciendo este trabajo social, este trabajo cercano, el fortalecimiento de la economía, lo que hacemos normalmente para evitar justamente que nuestros ciudadanos puedan ser vulnerables a este tipo de distorsiones. Alcalde, ante la situación de mejirios o de inseguridad que se presenta en el municipio, ¿qué ha pasado con el tema de la base militar? Estaba en veremos por el tema que se tiene ahí con los ejidatarios. ¿Ya se va a llevar al plan B? El gobernador y yo estaremos saliendo en fechas próximas a hacer algún comunicado una vez que ya se haya resuelto el tema. ¿Pero si serán albarradones? Dame oportunidad a que las cosas se concluyan y para poder informar con precisión. ¿Pero no requieren de este apoyo en este momento por el número de elementos? El apoyo lo tenemos ahorita desde Irapuato y lo estamos teniendo a través no solamente del Ejército, sino también de la Policía Federal. ¿El alcalde de la Gendarmería sí está en León? La Gendarmería está en León, está haciendo funciones que complementan la labor de los demás áreas. Alcalde, esta mañana se dio otro asesinato en la colonia Parques La Noria, que ya es el décimo en este polígono de la 10 de mayo. ¿Tienen detectados qué factores están incidiendo en esta alta criminalidad en esa zona? ¿Y si considera que es necesario implementar otra estrategia para atender este polígono en específico? En este polígono específico, el factor que sigue siendo el que genera estas condiciones tiene que ver con el tema del narcomenudeo que se presenta en la zona. La mañana hablaba con el procurador, o más bien tuve comunicación con el procurador y estamos preparando una información, una rueda de prensa de manera conjunta para poder atender no solamente este hecho o los hechos que se han presentado en la 10 de mayo, sino informarle a la ciudadanía qué está pasando en León y cómo se está atendiendo. ¿Es una situación que preocupa a su administración que esté focalizada en esta zona? No solamente en esa zona, sino que lo hemos dicho desde el principio, que tenemos 16 polígonos en León en donde se concentra el 65% de los delitos en nuestro municipio y hacia ellos tenemos una estrategia de atención específica. ¿Es el único polígono en el que están matando a este candidato? La 10 de mayo es una de las zonas preocupantes. ¿Qué resultado le notifica el secretario de Seguridad en la reunión en Fortaseca y en México? Están ahorita en la reunión todavía, estoy esperando de que concluya para que me le indique, pero el resultado esperado es nada más el acuerdo para firmar el convenio entre la federación y el municipio para en qué programas y con qué metas y en qué fechas estarán canalizando los recursos al municipio para seguir en el fortalecimiento de la seguridad. Este anuncio, estas medidas que harán próximamente usted y el gobernador, ¿implican la remoción de funcionarios? ¿En qué sentido? A ver, tú me preguntaste de la base militar. Sí, no, pero de lo que le respondí a mi compañero, que van a estar trabajando. No, estamos trabajando en diferentes áreas y es con dimensiones con el procurador. Ajá, pero ¿a qué medidas los llevará esto? Cuando tengamos ya, estemos listos y que tengamos ya los resultados, es lo que les compartiremos en esa rueda de prensa. Oye, alcalde, este fin de semana el diputado Miguel Salim hizo una crítica al ayuntamiento y dijo que parecía más un tianguis que un cuerpo de cabildo. ¿Qué opina usted al respecto? Sin comentarios. ¿Como integrante del ayuntamiento no le dará alguna opinión? Es un panista hablando del ayuntamiento. ¿No es de quienes lo quieren desestabilizar al gobierno? Comentaba yo de que no solamente al gobierno municipal y en el caso de León. Ustedes lo observaron a principio de año, todo este fenómeno que se dio en buena parte de la República y que se presentó en varios municipios. A eso es a lo que me referí. Alcalde, la ASEC determinó ya una resolución sobre el tema de la licitación para lo que es el servicio de aseo público. ¿Qué medidas se estarán tomando, si bien tiene que pasar ahora a la Contraloría? Varios de los casos que ya ha tornado la ASEC prescriben la venta a la mitad. Bueno, ese es un tema que corresponde a la Auditoría Superior del Estado, estar cuidando. Por lo pronto a nosotros nos lo envían y el tratamiento será siempre objetivo, muy claro, sin ninguna jiribilla, sin ninguna descalificación, proceder apegado a legalidad. Entonces, si no lo han enviado, lo subiremos al ayuntamiento para que el ayuntamiento nos autorice canalizarlo a la Contraloría, que es en donde se ha venido atendiendo todos los casos, y que sea la Contraloría la que determine cuáles son las responsabilidades y los procedimientos a seguir. Hace unos meses usted hablaba precisamente de una evaluación al sistema de aseo público. ¿Cómo van los resultados de esa evaluación, alcalde? ¿Cómo ha visto las dos empresas trabajando en la cobertura? El tema tiene que ver con la cobertura. Las empresas han venido cumpliendo con lo que se ha establecido en sus concesiones, pero, desafortunadamente, el servicio tercial es un servicio que no es bona bien con la cultura leonesa. Tenemos mucho problema de gente que está sacando sus residuos domésticos y los comerciales fuera de los horarios y fuera de los días en los que se hace la recolección. Entonces, de nada nos sirve estar vigilando el cumplimiento de las empresas si el ciudadano no colabora también en esta parte. Es fundamental que el ciudadano recuerde en su colonia y en su domicilio cuáles son los días y los horarios por los que se hace el servicio de la recolección y hacer una invitación para que el ciudadano saque la basura momentos antes de que se dé presente el servicio de recolección. Es decir, hay gente y hay zonas en donde lo sacan el día que no pasa y entonces las bolsas de basura aparecen expuestas a la interperia y a los animales, particularmente a los perros, más de 24 horas. Entonces, cuando pasa el servicio de recolección, pues ya la basura está regada.